¡Aquí está Polivar! ¡Aquí está Polivar! ¡Para! ¡Mauri Polivar! ¡Mauri Polivar! ¡Es luna! ¡Es un centro del equipo de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sale! ¡Vamos! 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 ¡Parece que si no va a alcanzar! ¡Recuerden! ¡El Genero 1o y la victoria para... ¡Mauri Silvia Estrada! ¡No! ¡Nueve 0 1o 14.7! ¡Vamos!